Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Guild Wars 2 Miren quién está conmigo, un nuevo miembro de la familia llamado Botoncín Que mono mi gatito, ya somos cuatro en la familia, cada vez más gatos y menos humanos en mi casa Pero bueno, que me lío Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo, ya sé que he estado mucho tiempo desaparecida Pero es que entre el trabajo, entre este nuevo habitante del hogar y varias cositas Pues no he estado tampoco muy activa Tampoco ha habido gran cantidad de noticias por parte de Guild Wars 2 Y es verdad que, si crees, la última expansión lanzada al mercado hasta el momento ya ha concluido No he podido hacer la última parte del capítulo de la última expansión en directo Porque bueno, pues la he jugado off stream por los horarios del trabajo y demás Pero tengo ganas de hacer un vídeo comentando mi opinión Dando un poquito mi punto de vista de la experiencia y de lo que me ha parecido esta última expansión ¿Vale? Más adelante, ¿vale? No os preocupéis Y los vídeos de Lore, pues por supuesto continuarán ¿Vale? Pero es que hoy, señores, día 4 del 6 del 24 Tenemos nuevas noticias por parte de Guild Wars 2 Y es que ya han anunciado la salida de la próxima expansión Llamada Jantir's Wild Señoras, señoritas, nos vamos a Jantir Oh my goodness Os dejo el último podcast de Lore que hicimos con Hanumanse en el canal de Vortus Si queréis verlo, ¿vale? Donde comentamos las teorías y nuestras opiniones Y las ganas que teníamos de viajar a este sitio para la próxima expansión Y parece ser que Arenanet ha escuchado nuestras súplicas Gracias Arenanet Ahora que tras lo acontecido en Secret of the Square parece ser que los mulsars se han puesto de moda Con lo cual estoy súper orgullosa, súper contenta Así que nada, vamos a reaccionar al vídeo Y vamos a ver los posts y la nueva página web Porque además a partir de hoy, día 4 del 6, ya está disponible la precompra de la nueva expansión Que saldrá el 20 de agosto, si no recuerdo mal Pero bueno, no me enrollo más Vamos ¿Qué así? Está jugando con mi pelo Vamos a reaccionar al vídeo Vamos para allá Y bien, para no perder la costumbre, como ya sabéis Primero vemos el vídeo del tirón Y luego vamos analizando paso a paso Tenemos un minuto cuarenta y uno de John Therwells Anuncio de la expansión Así que vamos para allá Vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo, vamos a verlo A ver qué tal el sonido Peguido Oh, too much, too much, too much Y luego me decís que tengo el sonido del vídeo súper alto y que os quedo sorditos A ver, a ver, a ver, a ver, ¿se captura? Sí Yes, yes Ok, we will see it, we will see it A ver, pantallas completas, espero que mi cámara no No sé si poner la cámara arribota, aquí Aquí La vamos a poner aquí para que los subtítulos no queden Oye, botón, comporte, se suelte mi ratón Para que los subtítulos no se tapen Vamos allá Ven, botón, vamos a verlo ¡Aleas! ¡Ah! y surely the strangers do not walk among all and a false god herculey this place is no longer home to me but perhaps it can be for you how's he Perdón, 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 perdón Perdón, perdón, perdón ¡Ay, perdón! ¡20 de agosto de 2024! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Bueno, pues ya sabéis, como siempre Cada vez que sale la edición deluxe de la expansión Nos dan regalitos En este caso, casilla alimentaria compartida Nunca viene mal El potenciador a nivel máximo ¿Vale? Ampliación de casilla de personajes Y de reparación de identidad Mesa versátil de hallacaminos Herramienta de recolección de Eldritch Más luego la definitiva Que te viene con 4.000 gemitas Y conjunto de armas de ira serpentina Hombreras de susurro serpentinos Título colono ¿Cuánto serpiente? ¿No? ¿Cuánto serpiente? ¿Por qué tanta serpiente, amigos? ¿Qué por qué tanta serpiente? Oh, my goodness Bueno, hay mucho que analizar Vamos a comprobarlo Vamos a comprobar Todas las cositas que tenemos que analizar ¿Vale? Madre mía, madre mía A ver, vamos allá La música is too much Too much Too much Me recuerda un poco como así En plan a The Witcher ¿Sabéis? Esa típica música medieval Rollo, ¿sabéis, no? Con las jaitas así Medio nórdicas Medio tal Es curioso porque Ya sabes Oh, pero por favor Vamos a ver Botón, estés ahí quieto Bueno, para abajo Para el suelo A ver, un segundo Ya Vale Ya sabemos que El comandante En este caso ya no somos comandantes Ya somos Ayacaminos Después de la expansión De Secret of the Cure Siempre ha tenido Una apariencia representativa Dependiendo de La temática De la expansión En la que nos hemos encontrado Por ejemplo En Secret of the Cure Al fin y al cabo Era la torta del brujo Entonces tenía una apariencia Como más de erudito Más de brujo y tal En Path of Fire Era pues así Una temática con Tez oscura Más así Asimilando un poco El tema Como si fuera Rollo Egipcio ¿Sabéis, no? Vale Pero bueno Aquí somos nórdicos Aparentemente Esqueletos De Supongo Animales Acuáticos Esto podría ser Era una zona Que antaño Estaba inundada De agua Se parece a los Leviatanes Que por ejemplo Leviatanes Que conocemos De Kansas Pero muy peligroso Que sea este lugar Es impresionante Sí, o sea Se ve que es un terreno Aparentemente Que no ha sido Todavía domado Por la raza humana Bueno Por la civilización ¿Vale? Unas cataratas ¿Podría ser el Delta? El Delta La vea de Yantir El manto blanco El manto blanco A ver Según teorizamos En los directos De Lore Y según hemos estado Mirando Y demás Disculpar Es que es dependiente El gato Según hemos estado Teorizando Técnicamente Saúl ¿Vale? Todos los textos Saúl Cuando Dejó esa vida atrás ¿No? Esa vida de Ser un borracho Un ladrón Un buscavidas Y tal Él salió De Krita Y andó 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 Y Encontró Llegó hasta un sitio Donde encontró Unas altas torres Doradas Y tal Que en un principio Pensábamos que Podría ser Arnitas Pero no O sea Quiero decir Desde lo que es Krita Hasta El norte Hasta donde estamos En la vea de Yantir Si podían ser Las estructuras De los Mursat ¿No? O sea Al fin y al cabo Arnitas Tiene cierta tendencia Cierto origen Mursat ¿Vale? Igual que vemos En Nayos ¿No? Que fue territorio Originario Donde proceden Los Mursat Y luego cuando llegaron A A Krita ¿Vale? A Tyria Quedaron reflejo En sus construcciones ¿No? Y tengamos en cuenta Que Yantir Al fin y al cabo Es un Artefacto Digamos Es un objeto Que está Muy vinculado A los Mursat Ya sabemos Que todo el tema De utilizar El ojo de Yantir Para seleccionar A los elegidos Los adecuados Que serían sacrificados En las hematites Para conseguir el poder Y evitar Que los titanes Los acabarán destruyendo A ver La puerta de Comalín Ya sabemos Todo ese tema Y si no Tenéis un vídeo En mi canal De Lore Hablando del manto blanco ¿Vale? Quiero decir Obviamente Iba a tener Construcciones Del manto blanco Pero se parecen Más a las construcciones Que vemos Por ejemplo En la 3 ¿Vale? Incluso en a las 2 Más que Las construcciones Que conocemos Hasta el momento De los Mursat Es más bien Como si esto Fueran construcciones Humanas ¿Sabéis? Los Mursat Si tienen Torres blancas Y doradas Pero esto Son más construcciones Propiamente De los humanos O sea que Podremos decir Que el manto blanco Llegó hasta aquí Y al final Pues fue erradicado Me han llegado Rumores A esto Seguramente Sería Donde llegó Saúl D'Alessio Chanthir Vemos al fondo Que hay una torre Muy parecida A la de Amnitas ¿Vale? Anís Ahí Esto de aquí Vemos también Que Anís Al fin y al cabo Al final de Secret of the Square Le manda Una carta A Libia Diciéndole Que tiene buenas noticias Pero que también Estaría bien que viniera Porque hay cosas Asuntos que atender Unas tormentas Se ciernen Sobre aquel lugar ¿Pantanos sulfurosos? Mis Asunos Llevan viviendo En Yanti Más de lo que llevan En pie Vuestras ciudades Uno de los rumores Una de las creencias Que se tiene Es que los Kodan Junto con Los Olvidados Los Mursat Los Vidente También es Y bueno Con los Jotun También es una De las razas Antiguas Entonces Supongo Que los Mursat Eran originarios De esta zona Pero que cuando Abandonaron Tyria Y ocurrió Todo el tema Del manto blanco Llegaron aquí ¿Vale? Y Pues se instalaron Al fin y al cabo Vemos esas cabañas Son muy Tipo tribales ¿Sabéis? Tipo así Como un poco Las construcciones De los Kodan Que vemos en Tyria Central Pero no son Los típicos Kodan Que conocemos Los típicos Kodan Blanco De la zona De los picos Escalofriantes Son más No sé Más Pares La lanza Por supuesto Sabemos que Bueno Lo sabíamos Por lo que comentaron Que efectivamente Las Una de las armas Acuáticas O las armas Acuáticas Se permitirían En esta expansión Para utilizar En tierra Esto es muy Interesante Muy interesante Porque me recuerdan A los Titanes No sé No son golems Son algo parecido A los titanes Al decirlo Además de Falso dios Eso que vemos Aquí Tiene pinta De ser Unas talastitas Estas típicas De la zona Por ejemplo De Bahía De Ascuas Me parece Que es donde están Allí las construcciones Mursad Es un trozo De matite Algo parecido ¿Sabéis? Ese jade Que utilizan Los Mursad Para hacer los ensamblajes Como Caín Y los que hemos visto En Bahía de Ascuas Esto me sorprende Porque además Dice El espíritu De la naturaleza No creo que Esas criaturas Forasteras Afecten Todos los territorios Vale Esto obviamente Es un ensamblaje De jade Y esto es que No puedo evitar Pensar Un falso dios No puedo evitar Además que lo digo Un char No puedo evitar Pensar que son titanes ¿Vale? Los char Al fin y al cabo Cayeron en En esa tentación De seguir A un falso dios Que eran los titanes ¿No? Y además Tengamos en cuenta Que los titanes Eran controlados Por el cetro De or Que lo posee O lo poseía Libia ¿Vale? Entonces Está un poco No sé Creo que está todo Conectado De alguna manera Me gusta mucho El logo O sea Me gusta la temática Es temática En plan Norteña Nórdica Pero no es el tipo Nórdico Que hemos visto En la esbrusaga Que era todo helado Sino que es más bien Naturaleza Pero con ese Matiz ¿Sabéis? ¿No? Ese matiz No sé No sé Me gusta Dante Wilder Dios bendito Renanet Gracias por Darnos el house Esta es Definitivamente Lo que yo necesitaba Para volver al puto juego O sea Toma mi dinero Toma mi dinero Renanet Además Me parece Preciosa Oh my goodness Bueno Pasemos A la página web Ya Renanet Se ha puesto las pilas Y ya ha puesto Todo 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 La quinta expansión John Thier Wilds Ya sabéis Que tenemos las diferentes Ediciones ¿Vale? Ya tenemos la precompra Hola Balú A ver A ver A ver Bueno pues eso Las distintas Tipos de ediciones Que tenemos disponibles Para comprar La verdad es que Renanet sigue haciendo Todo un acierto ¿Vale? O sea Sigue siendo todo un acierto El hecho de que ponga A este precio Las expansiones Porque la verdad 25€ Una edición estándar Que te viene también Con cositas Me parece que Es bastante accesible Para todo el mundo ¿Vale? Luego ya Si quieres Ir al next level Pues obviamente Sabes Incluso para ser una edición Definitiva 75€ No es tampoco Muy caro ¿Vale? A ver Oh no nos dejan ampliar ¿Veis? Es que no son como Los típicos Kodan Que conocemos De tiria central Bueno de De la zona De Holbrack ¿No? ¡Wow! Son titanes Definitivamente Son titanes Lo tengo clarísimo ¡Ah! Y la imagen Que sacaron Es muy parecida A la imagen Que sacaron En el último post Y el vídeo ¿No? Supongo Sí Vale Peggy 12 Ya está No lo volvemos A ver A las tierras salvajes Dirigidos a torranos Indómitos de Yantir En la última expansión De Kilwurstos Los cruciales eventos Recientes Han dado a los habitantes De tiria La determinación Para recuperarse Y construir Un nuevo futuro Juntos Conscientes de que La cooperación Entre vecinos Sería crucial Para el éxito A largo plazo Vuestros aliados Os han mandado A entablar amistades Con los codos De las tierras bajas De Yantir O sea es al norte Hacia la zona de Yantir Pero no muy 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 al norte O sea no pegando Al delta Sino más hacia La zona de abajo Vale Una tierra peligrosa Que fue el hogar De los extraños Mursat Y de sus aduladoras Y de sus aduladoras Del manto blanco En los tiempos De Guild Wars 2 Original Hoy desde luego La tarde está siendo De gatos 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 Everywhere En fin Qué bonito Se nota que es zona Bueno Iba a decir Zona Zona De En plan Este paría Pero muy montañosa Con las construcciones Por aquí al fondo De Del manto blanco Las cabañas Típicas En plan De los Kodan Así Como Es que son cabañas Es que son una pasada Vale Los esqueletos Que vemos En plan De Animales marinos Antaño Que seguramente Esa zona Estaría inundada Por agua Y ahora ya No Al fin y al cabo Parece una zona costera Esas tipos Con construcciones Así Pueden que fuera Zona costera La historia Que desvelará La isla De Yantir Tendrá lugar A lo largo De cuatro grandes actualizaciones Que comenzarán Con el lanzamiento inicial De Guild Wars 2 Yantir Wilds El 20 de agosto De 2024 Introducirá más contenido En las actualizaciones trimestrales Hasta la primera mitad De 2025 Recordemos que Con Secret of the Cure Fue la primera Digamos la toma de contacto Por parte de René De esta nueva metodología De sacar las expansiones Vale Sacar una primera parte Tres meses después La siguiente Tres meses después La siguiente Y así Vale De forma trimestral Se recibieron actualizaciones Periódicas Vale Es verdad que a lo mejor Tiene una sensación Por parte Yo he tenido la sensación Con Secret of the Cure Que ha sido una expansión Corta Vale Porque ha sido corta Pero en cuanto a contenido A lo mejor de primeras Vale Como ha ocurrido con Por ejemplo En Soul Dragons Fue una expansión Hecha Es verdad que inició Y terminó Vale Pero traía más contenido Secret of the Cure Trae muchísimas cosas Muchísimas cosas Y es verdad que ha mantenido Vivo el juego Porque al fin y al cabo Por ejemplo Con las nuevas armaduras legendarias De PvE Ha hecho que se mantenga En el tiempo La tasa de jugadores Para conseguir esto Y poquito a poquito Con cada actualización Han ido metiendo Pues un tier nuevo Y demás Entonces bueno Esto sí que es verdad que Creo que a día de hoy Es un acierto Por parte de ArenaNet Y no está mal Pero sí que es verdad Que nos cuesta un poco Cada tres meses Volver a enganchar la historia Entonces se puede perder el hilo Pero realmente Si te pones desde el principio A hacerla de seguido Es relativamente rápida Vale Así que bueno Es bastante guay En ese aspecto Ajá También recibiremos Cada trimestre Actualizaciones de funciones Contenido nuevo Desafiante para grupos Mejora de sistema de combate Y mucho más Qué bonita Me encanta O sea Ya no solo la cabaña Porque me flipa Sino la ambientación O sea Guau 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 Qué pasada Loco Me encanta Heredad Dulce heredad Viajando conseguiréis Vuestra propia heredad Una instancia personal Para toda vuestra cuenta Con una estructura Y un terreno Que podréis decorar Y cultivar Housing Y farming Las heredades Os ofrecerán una zona Y una estructura permanente Que podréis cultivar Decorar Y compartir Con vuestros amigos En ellas tendréis acceso También a los nodos Y los objetos desbloqueables Que tengáis en el hogar De vuestra historia personal Os ofreceremos muchísima más información Sobre heredades Y os mostraremos Cómo decorarlas Antes del lanzamiento Del 20 de gusto Además vienen mis vacaciones Viene el verano Y eso significa Que irán sacando cositas Irán sacando conferencias Y demás Y podremos hacer el seguimiento Como hicimos con Enstrangons Es verdad que No tenemos especializaciones nuevas No tenemos como conseguir Jotoscure El permitir usar Todo tipo de armas En diferentes clases Pero El housing Ya es más que suficiente Vale Esas son imágenes De parte del trailer Lanzas Un arma nueva Para tomar todas las profesiones Un arma Un arma nueva Para todas las profesiones Descubrir los secretos De la lanza Con los codan De las tierras bajas Las lanzas antes Estaban disponibles Únicamente en los combates O acuáticos Pero ahora todas las profesiones Podrán emplearlas También en tierra Cada una con habilidades Totalmente nuevas No está mal Un nuevo set de armas Para todas las clases Muy bien Algunas profesiones Las manejan como Formidables armas De combate cuerpo a cuerpo Mientras que otras Las arrojan a distancia Con una precisión devastadora Las lanzas se pueden equipar En las casillas Tanto para el combate en tierra Como para el combate Bajo el agua Pero necesitaréis más de una Si queréis equiparlas Ambas a la vez Las lanzas Las armas Subacuáticas Se van a disparar En una de las actualizaciones Posteriores del lanzamiento Introduciremos también Una nueva lanza legendaria Ok Igual es el momento Cualquier diseño de lanza Que tengáis desbloqueado En vuestro guardarropa Valdrá para las lanzas en tierra Nice ¿Incursiones? Se añadirán más encuentros Desafirantes Junto con los nuevos capítulos De historia En las tres grandes actualizaciones Que saldrán Tras el lanzamiento De Guild Wars 2 Janterwilds En la primera De estas actualizaciones Que saldrá Alrededor de noviembre De 2024 Recibiréis una nueva Incursión A la 8 Por fin Arena Desgracia Creo que voy a llorar Consistirá en tres encuentros Se podrá acceder a la historia De estos encuentros De dos maneras A través de una instancia De incursión clásica Para 10 jugadores Nuestra octava incursión O con grupos más grandes En los eventos De mundo abierto O sea Que dará algo así Como la magnita retorcida También extenderemos El sistema de convergencias A la región de Jantir Ok Vale Incluyendo enemigos específicos De esta zona Vale La primera gran actualización Que llegará Durante el primer trimestre De 2025 Entucirado Un modo desafío normal Y otro legendario O sea No challenge O sea Tenemos Tenemos el modo normal El modo challenge El modo cm Toda la vida de dios Que conocemos De a la 4 A la 5 A la 6 A la 7 Vale Y ahora nos vamos a meter Otro legendario Como con Zerus Y bueno Con las misiones de ataque Que hemos tenido hasta el momento Wow Es mi momento Voy a volver a las raids Y nuestra última Más gran actualización Para Kill Wars 2 Yandry Walls Añadiremos Un fractal nuevo Con su modo desafío Wow Wow ¿Qué es esto? Gatos ¿Qué es esto? Garra México salvajes Kill Wars 2 Yandry Walls Presenta una nueva montura De garra bélica Que contará Con nuevas mecánicas La garra bélica Estaba antes disponible Solo Es una montura propia De mundo contra mundo Aparecerá en la historia Uh Y contará con nuevas habilidades Para poder ver Sí joder Que tengo skins Muy bonitas Para la garra bélica Y no puedo disfrutarlas Porque no toco Mundo contra mundo Ni con un palo Al mismo tiempo Revisaremos las habilidades De mundo contra mundo Nada Lo siento El mundo contra mundo No me interesa Y yo ¿Qué haces aquí? Garren ¿La reina llena? Brahan No Brahan No Cualquiera Cualquiera Pero Brahan Y además Hoy han salido Notas de actualización Vale La compra anticipada De Yantir Bueno es verdad Que también han metido El dragonicidio No me acordaba de esto Tremendo No me interesa O sea Os dejaré toda esta información En la caja de descripción Del vídeo Pero realmente esto O sea Lo que es Esto de dragonicidio Me interesa más bien poco Vale Lo siento Bueno cambios Se han corregido Problemas Problemas Logros Ajustado Eventos No sé qué No sé cuánto Fractales Ya está disponible El modo desafío De la mesmorra Fractal de torre solitaria Vale Hoy la han metido Se añade un cofre Que se puede encontrar En el mundo Historia personal Vale Nada La beta de reestructuración De mundo Se activará Con un nuevo sistema De creación De equipos De mundo contra mundo A tiempo completo A partir de los reinicios De el viernes 14 de junio Este viernes no El siguiente Aseguraos de escoger Vuestro clan Antes del viernes 14 A las 9 menos cuarto Hora peninsular Y o sea Bueno El jueves En fin La diferencia De la hora del pacífico Para formar parte del equipo Podréis hacer esto Con la opción Establecer como clan Mundo contra el mundo Ay mamita Ay mamita Ay mamita Ay mamita Arena Que bien lo has hecho Madre mía Madre mía Amigos Madre mía Bueno 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 Se me acumula el trabajo Me acumula el trabajo Tengo muchas cosas Que hacer de lo Y tengo muchas cosas Que hacer Y por supuesto Intentaremos Si el trabajo me lo permite Aunque tardemos Pero lo haremos Vale Estaremos al día En cuanto Conferencias De cositas Que vayan sacando Para Jantir Wild Toda la información Que veamos nueva La traeremos Vale O sea Por eso No os preocupéis Bueno O sea Por favor Dejadme en la caja de descripción O sea En la caja de comentarios Que os parece Que os parece Todo esto Que ha salido Con Jantir Wild Dios mío El housing El housing Amigos El housing Madre mía Madre mía Joder Me van a O sea Quiero decir Si ya tenía poco Ahora van a hacer que vuelva A la enfermedad más absoluta Con Jantir Wild O sea Yo es que estas cosas No lo entiendo Pero bueno También más adelante Sortaremos un par de expansiones Vale Ya veréis como Como armó La fecha Pero tengamos en cuenta Que estamos en junio Faltan dos meses Faltan un poquito más De dos meses Para que salga Jantir Wild Al menos la primera parte De la expansión Vale Y tengo muchas ganas Por ver Cómo O por qué Vamos a venir aquí Qué va a hacer Que vayamos A esta zona Vale Uf Bueno a ver Ya hemos visto El ojo de Jantir Al final de Secret of the Cube Spoiler Pero Tengo ganas de ver Cómo lo hilan todo Tengo muchísimas ganas De estas maneras Insisto Tenéis el podcast De Lore Que tuvimos en el canal Del señor Vortus Con Hanu Y todas nuestras historias Y todas nuestras cositas Pero bueno Yo ya lo voy a ir dejando Por aquí No quiero que sea un vídeo Estadísticamente largo Pero Dios Necesito saber Qué opináis al respecto Por favor Necesito saber Qué opináis al respecto O sea Lo necesito urgentemente Pero bueno Lo dicho Muchas gracias a todos Los que estáis siempre Por aquí Gracias a todos Los que Me dejáis vuestros comentarios En los vídeos de Lore Me decís que por favor Que continúe la serie Y demás Don't worry Estoy trabajando en ello Os lo prometo Llegarán Llegarán Lo juro Lo juro de verdad Llegarán ¿Cuándo? Ah No sé Pero llegarán Lo prometo Y nada Nos vemos en los próximos vídeos Que van a ir saliendo Conforme tengamos más noticias De Jantilwells Mil gracias a todos Cuidados muchísimo Y nos vemos Chao Chao Chau Chau